Milonga Cuando yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrarse una traición O jugaré una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los vientos de un metejón Cuando estás bien amarrados Al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tus pies Milonga que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca la cante en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces O pa' gritarte que no Varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte el bien Varón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tus pies